¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? Hay en vez de agorretan, y las leves elan, era el currículum de su arriba del pecho, ocurre que se hizo un salto de un video de salto, que se hizo un salto. En el mundo, 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 en su edad, nos pasa la hora de la vida, somos muy grandes, muy muy bienes, y hacemos la experiencia de la lengua. el jugo de em достаточно de pensarlo, el jugo de largo, el difuido, el jugo de la guerra, y el jugo de la guerra. Se dice, el jugo de la guerra era de la guerra, la guerra era de la guerra, la guerra era de la guerra. entregar el bar, buntzatzeko, luego buntzatzeko, arreglante buntzatzeko, y egrantzunak, bilatzenza, y saiatzen. Gau, cuando... Actuario, normales, en realidad, no se hace nada, se va a ir a la gente que va a ir a la comunidad. Se va a la gente que se va a ir a la gente que se va a ir a la ciudad, se va a ir a la gente para la gente. Si no lo haces, no hay que pensar en el pueblo, pero no hay que decir que hay que decir que no hay que decir que no hay que decirlo. Como dijo, de verdad, de verdad, de verdad, tren, autobuses de hola, y bueno, aterrarse a ti que es pesado por la zona, y a por ejemplo, el genaducte, en el batuto lejos de hola. En el momento de hoy, el Gabacolta, el tío, la manera de sacarla, y en la boca, la abierta, la sacarla, y en la hora de la vida, la gente en la barra de las cosas, que no hay nada que se han dado. El desasiko baramanan auek omentatxe, excusez, es tu artean ahora un libro, el libro, holmen, piratoltieta, esas gogoeta, eso es algo, gogoeta provocatzen du provocatzari bata, y gogoeta hori egarse un goloazkotara el mamilatzei. Nid ahora, lejos tienen que construirlo en la oportunidad de hacer una pandemia y para que nos lo más quieren para hacer una pandemia Esa es un error la gente que nos ha quedado a salir que nos han que llamar la estrategia con la estrategia Y luego, en la época, la historia del mundo se ha convertido en el que se ha convertido en el mundo. Se ha convertido en la historia de la vida. En la de la práctica, la primera persona que le ha convertido en el mundo de la historia, La historia de la historia, la historia de la historia. Esto es lo que nos ayudamos a la historia de la historia. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, en el año pasado, en el año pasado, en el año 2018, en un emergente que se ha ido a Florentia en los cuales se ha ido a Florentia. Se ha ido a Florentia y se ha ido a Florentia. Se ha ido a Arte Mundua, Arquitectura Mundua y Cientia Mundua. Se ha interesado y se ha ido a Danean. Se ha ido a Florentia y la Compromiso de la Compromiso. Pero estaba en una forma de hacerse como un esplendor para la Compromiso de la Compromiso, pero se ha convertido en Startup. Pero ahora se ha vivido con lo que se hizo en Florentia en Florentia y esta es la Semana, que estaba en la Form glauben. y ya ya presentes a la piscina que le diosan eso es mucho tiempo y lo hizo Filippo Brunelescíde Brunelescíde se dice nada se ha ido a la iglesia se ha ido a la iglesia de la iglesia del pasado de los pasajes de los pasajes se ha ido a la iglesia se ha ido a la iglesia y en la historia de la historia, que se hacía un poco de la historia. Y en la historia, los niños se han dado que se han dado que se han dado que no se han dado ni que se han dado ni que se han dado a la historia. Se hacía un poco de plantamiento. Y luego, y el libro no hace nada. Y en la que no se ha ido, no se ha ido. Se ha ido a la gente, a la familia, y no se ha ido. Se ha ido a la gente, o homosexual azan... Pero, en este caso, no es algo que se ha dado, pero no es algo que se ha dado en el arte. Se ha dado un poco de la vida. Se ha dado un poco de la posición, pero no es un poco de la gente. Florencia está en el Tokio. Y es algo interesante. Después, un poco de la gente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en Italia no está en el Tokio no está en el Tokio donde era la nación de la carrera de la ciudad, donde era el proyecto de la ciudad y la unza de más colores de la ciudad. Entonces, se convierte en un lugar interesante, y la unidad de la ciudad de Nelango Duque. Nelango Duque era la unza de la ciudad, y la unidad de la ciudad de Nelango Duque. moderno que el currículum vitae esautzende, leen a ver a nada, o sea, archivo de la tabla, corbeta de la tabla, de esta nota, leen a lo que pone el currículum vitae moderno, Leonardo niña, a Leonardo, duque a ibi al cendio, ori es a mes vida, ni hola, la tabla, falta da, otra vez, certa navela ent authentica. Unhaiko duque, sureti, oi, hor, arreira oso, ona eutizu e, eta tokia emantzioz. Ia, huk, dakik una aurak, eta, loro turrit digutuaren gaien. No le decía el año pasado, el que se dice en la religión, que es la religión individual, que es el que dice el que es 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 la religión de la religión. Entonces, vea ese año, vea que vea que es una cuestión de que no lo confesó que es la religión. Se valiós la cuarta, se abieratza Se examen contenta, se ha hablado, se ha hablado, se ha hablado Bueno, eso no es el currículum de la hora estertia Igustena, que es el currículum de la parte indígena Que es el currículum de la parte indígena Que es el currículum de la parte indígena No es dulce, bueno, el currículum de la parte indígena De su acusación, se ha establecido el documento Se ha distribuido el proyecto de la parte indígena El proyecto de la parte indígena dice que lo dice Rúnelechik se ha convertido en el archivo Tiene un archivo que se ha convertido en el encendimiento Berenas no han visto nada, sino de arriba de un lado. Y no me han visto bien los amigos. Pero no me han visto nada, y no me han visto nada. Como un gran brazo, como un desierto, no o un desierto o un desierto. Bueno, hoy voy a ver lo que usted resulta de vida española corta en el mundo que se pasa a hacer nada. O lo que dice el líder es el que dice que es algo, el líder hoy aquí, para ganar el currículum de una falsatura de usted, para que ha dicho usted, está aquí, se va, el título, para que es un lugar 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 que es un lugar. Bueno, el plan hortara hubo que tú respondas a la intentación de individuar, human bat. Es decir, no han sido más o menos. La sustancia, el peor, cuando yo me dijeron que es que no solo el plan es un lugar, el plan es un lugar que es un lugar que nos buscara, el plan es un lugar que nos buscara, ¿Eh? Teología berria aquí, saber sociales aquí, ¿Qué es lo que se dice? ¿El hoces? ¿Eso se le equivale a la gente? ¿Eso? ¿Tentas ello ocurriendo a la gente? ¿Se ha olvidado que? Pero que, se puede empezar a la gente y a la gente se dice que, porque cuando llegue a la gente, bueno, para comentarles el tema de la gente, ¿qué es lo que más importante? ¿Es lo que dice? La verdad es que la actualidad de la arena aún viene por ti, dos años. Vaya a invitarle a la mesa de la ciudad, que es ahora colectivo aquí de Villa y Sandra. Pero es aquí colectivo aquí. No lo haces. Bueno, era un de colectivo aquí. La gente tiene un punto de vista. La gente tiene un poco de vida, que es un poco de vida. Y la gente tiene un poco de vida. La gente tiene un poco de vida. El mundo que se ha llevado a la gente. en un grupo. Estadio batua, bueno, sobir batazuna, errosia de una otra. Errosia en la naturaleza. Oye, biak, munduan, mundu jokultan, mundu comorroca batan, hartu ditopil desima. Eta biak gezurra gabilte, medio bezala, eurina ditu usted en el mundo, de detetze, jok, alpaster gusti. Kontu analtuzas unte danok esotxe, zia, zia zer da. Zia da, gezurraren lanzeko, gezurraren erabiltena, kalkulatzeko instrumentua. KGB, kaxebe zer, berri. Mundu, gezur xortzai, erabiltzei ahondien, oien dira. Oien dira. Eta jarraintzen, ez tira bakarra. Norbaiteki osan dezake, bueno, Europan, badira, estado nazio demókaratikoa, horria, ez, ez beste horiek, este bi potentzioi daugeten indarratik, berdin, berdin, xaleazen da, gezurra erabiltzen da, gezurrakin irabazten. Eta, gezurrakin xerbitzen. Ez, gezurra urduan, xartzua daugot. Ejemplo, bat, Espanya Quartu ez. Espanya, mil daugunt hori. Eta, hor, esa segun, bat, balagola, praktikabat, anirazgarriak, estatuaren empaimai gureneko fiskal, hori horaren figura, hartu de salud. Figura. Eta, hori zer dago. Mundi dago, zer dago. Horren azpion zer dago. Kanada, estatu hori, erakunde horiek, estatu horregloz que erakunde horiek, defenditzeko, erosen gauza egindean atuena. Eta, erosen gauza egindean atuena. Eta, erosen gauza egiteko, ez urraigaminkan atuena, baina jake, alde batia eta bestia, va, equilibri hori, behar nahi, defenditura egiten hori, defenditzeko. Orduan, gau, gobernuak, nola, nola figura hori, nola izendatzen da. Ikusteko. Gau, gobernuak, epail hori, epail figura hori, izendatzen doa. Haukatzen doa, haukatzen doa. Eta, izenda pena, eta baita ere, etetea izendatzen, hori bai, etenea bada, erregiak egiten. Hori, hori, hori zen demokraziak al gauden. Hori funtsa da, sistema horrena. Esango izude, figura hori, Espanya, mila, zortzidea, gaita, 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 mila, zortzidea, gaita, hori, 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 un gauden, cestan, un gauden. Orduan, tarte txobatago bakarri, hori bastertzen dame, paréntesean jartzen dana, margispezein dana Bigarrene Republica. Bigarrene Republica, hori pum, moste le. Pero claro, la tibonbe, será mucho higautz, es heredzue, digan un paréntesis boke, eta berriz, eta egina dean, transizio famatu hori, la transizioa mantendu berean, berean, por noak, ser estado democrático da ukeu, estado democrático hori, nik adibide bezala, hartuko nuke Monteskir en ze hori, Monteskir oso jarria izan zan zan, izan bentzen ditu, ino podere monta gaude da, bizarri batean, Ejecutivoa, bestia, jodizia da, bestia, legislativa, legislativa, herria de la edad. Ejecutivoa, gobernoaren adan, jodizia de la edad. Seba, fiscala, jubilea, etc. Ejecutivoa, montiore gana, montiore dada. Monteski egizango dico, hauek bere iztuta funtzionatzez padute eta autonomia oso ati, ez dago demokrazia ditu. Espainal ez dago demokrazia ditu. Hagoa batean esan behar dugu. Ez kera dugu demokrazia ditu. Urrun gaule demokrazia ditu. Orduan, gezurraren erabitena, gezurraren erabitena dagogegu, sartuta, erakondetuta eta gure guztion baitan argudiotuta. Beli eta gara dut. Ni, ortsi egin ditugu naiz, ortsi gaurreako hain hitzak besti egin ango diago. Eta sartuko dira, gai. Eta sartuko dure, ikerra? Eta sartuko dira, ez dira grazia? No, no, no. Entonces, es que editore, armacume, editore, oye, Cataluña modo de figura para el historico de la que Cataluña con libro dices. Creo que ya diro, ya era, ya diro a intentos de tal incidina gran vía, Cataluña. Pero bueno, estas son los que hicieron el caso, suelan tal si el caso, mañón. Sorte, suegún la, en la bautica de jasota, su reconocimiento de la entidad. Y ahora el libro tituló que ha ocurrido, que ha ocurrido, que ha ocurrido. процentación de jasota, se se puede hacer. Estiloestilulubitán, de esta parte del libro, seguimos en el cuadro de la Escuela Hora, pero en el 2090, el entero en el cuadro de la Escuela Hora, que fue un poco más tiempo, y era un cuadro de las clases. Así que a la la Escuela Hora, la Escuela Hora, no le daba nada que lo hicieron en el cuadro de la Escuela Hora, No, eras, edifiquen, si no puede haber un pedido para acertar. Pero en la Escuela Hora, ya no, 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 se puede hacer nada. ¿Productas? Pues he dicho y no traga a lo profesor, entonces, dice una artesanita. Esto es como la actividad de la obra, es decir, una art� flipping o la obra, entonces, se puede verlo. Esta es como la actividad de la obra, es como la actividad de la obra. Este es como la actividad de la obra. Es como elteil de Mazzara, este es como la actividad de la obra, laightona y la escala de la obra, porque no será en la brain en la obra. no hagan más tiene-se en la zona donde se ha movido aquí, en un paro de las las próximas que no se da y se acudió. También siempre connected pueden ser porque no se acudió, no se puede ver, si no se puede ver, en la elección y la producción el regreso que no se ha por eso, no se va así, no, ya tiene que dar la experiencia en la radio, que no se va a hacer nada, o no se va a hacer algo más rápido, como estas primeras las las impuneraciones, y una figura de la reeditza que se puede evitar pero la figura total de los periodizados se puede parar de irse a sus condiciones. Así que la vida nos da example en la vida moral, lamentablemente así que hay que revisar los conceptos de esta situación y en este punto El estado batuero de la guerra de la guerra de la guerra, es de la justificación de la guerra de la guerra de la guerra, desde el estado de la guerra, se ha observado la guerra, se ha observado la negociación del gobierno de la guerra. el camino de la evolución final de la 파�onesa de la Luz de las principales y es el valor de la ley de las acciones en la acción de las tribunales, entonces, la Ciencia de la Policía se produce la administración de la Paz de la Policía le caz scrolling al final de la Ciencia y el Ciencia de la Ciencia ándose en un futuro. La cultura y la inteligencia se hacen en el cuarenta, que la gente sale en la cultura de la cultura, la gente sale en la cultura de la cultura. La gente sale en ese lugar a los que hacen la cultura de la cultura, y la gente se llama los cuales le ponen a la cultura, que son los것도es que son poderosos, La gente decía que hay cosas muy bien, no hay más. Como la gente se lecía. Ahora, no hay nada más. Sentía desde el momento. La gente se demoró al final. El primero es que no se quede en el interior, no es el interior de la creación. La creación de las creaciones como la creación del sege inmediatamente. Hemos visto en el interior y el interior de la creación del estado de la creación de los dos cuadradores. Es una expresión muy bonita, ¿verdad? Hidro en arte al de abajo, y luego no la patruta, no es el concepto, pero no es el concepto. La matemática y la expresión de conjuntos que están en un momento. ¿Has visto la pregunta? 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 ¿Cuál es la pregunta? ¿Jo pero la pregunta? ¿Has visto la pregunta? ¿Has visto la pregunta? ¿Has visto por la pregunta? ¿Cuál es su idea? El qué justo pasaba aquí ¿Has visto la pregunta? ¿Vos vamos a tener más información? ¿Cuál es su hijo que he tenido que tener más información? ¿Cuál es el proyecto? en la época, siempre es así, la doctrina. Cuando se ve en la bibliografía, se sentía un libro sobre la bibliografía. Él dijo que lo que fue ahí. La verdad es que la historia está ahí. Los libros en laенная se nos salieron a la parte de la bibliografía, en el White House. eginio a través de este libro en un libro que se alentaba, que no seAN la teoría, y se dice que la idea de la historia nos entran en el libro, y esta la historia de la historia de esta historia. Eta el libro neta no le ducen da, si el libro era el puesto de la iglesia. Deuda el concepto técnico batzuk, dice que Piscatu Coriorentina asaltea de la cuestión. Firmario, efectuada. Deuda el libro disparita a la iglesia. Deuda la iglesia, deuda el libro, deuda el piscatamento y azalea galerón. Empatialmente, pero pone citar, que se convienta de la iglesia Ос desde Sanf시에, Parise' se Vuela de silento y a la iglesia Ch Resources. El Instituto Acadico como los restaurantes pricebos de la iglesia tol. Deuda la iglesia. Si es el lugar que loro a la iglesia cantemos, que es que se lesichten de la iglesia. como que se ingería a la entrada a la universidad de los arquitectas donde resultó que a la universidad hablan al nivel de inglés, el fluido elwives que el tema de la universidad pero ahora, la universidad de la universidad está en la universidad inglés fluido entonces, y hablamos a la universidad en la universidad Gure partezioan, zurra ola, zen plana laipatzen du dicura, en la primera vez. En la primera vez que he estado en la anterior, y en la primera vez que Juan Pablo nos parece que no lo ha dejado, y en la primera vez que hemos acercado a la primera vez. En la primera vez que en la literatura de Villarejo, en la primera vez que la Comisario de Tzezcala, la primera vez que la caseta en España, Es nominante, es soldat a la vacuna, soldat a la caseta de la Inferencia con la interésa. Pero en día de hoy, un pito, sale muy bien, y a poco, en la recencia de la vacuna de la vacuna, cuando se llama la vacuna de la Bajora de la Bajora de la Nueva York, donde la Rectiles, de la expresión, la Número de la Acelera, en España, el gobierno del pasado, la caseta de la vacuna de losinta, la sociedad de Euskalde, en la asociación de la Bajora de la Universidad de Euskalde, en España, el gobierno de España no hay intereses. Dile autoritario. España en los géneros salen de los géneros gigantes. España en los géneros salen de los géneros gigantes. Y los géneros salen de los géneros de los géneros. Y heiranya en los años y закончan los cineros. Tenían salen de los géneros en los exportadores y les sentles de qué se trata en los gransegidos. Doναándole. Crecón de los distribution? Claro que no weighten tan aํらい商, son los otros controladores. Eso es que se la gente que se ha realizado en el mundo, según la tipología de la educación, por lo más bien que el bote de la escuela que se han realizado en el mundo, pero por lo más bien que el bote de la escuela espacial que los españoles se ha reivindido, por lo que se ha realizado en el mundo. Pero que si el bote de la escuela se ha realizado en la escuela de España, el bote de la escuela se ha realizado en el mundo, de un trastorno de toque, el equipo es un trastorno, creo que se iba a hacer una oportunidad de hacer un trastorno. La primera vez que nos escuchamos que se volvamos a pasar y nos nos desplazamos. Y luego, en el libro de los dos entes, en el libro de los dos entes, en un libro de los dos entes, en el libro de los dos entes, en el libro de los cerros que ven aquí. el artículo de toda la vida. Es un hecho que el artículo de la historia es muy interesante. Pero el artículo de la historia se dice que el artículo del artículo se convierte en la historia y se dice que a la historia se convierte en la historia Son, que siempre me gustan que yo no me gustan y yo no me gustan. El más bueno ha dicho que él pasan a los órganos y se les va a decir... Y que se le gustan, ¿qué es esto? Y que ahora no le gustan por eso. Y ahora no hay que decirme, no hay que decirme, ni si les va a decirme con el ruido. El rechazo, son las cosas así. La recuperación de repasar el festival, y después de haberlo quedado. Obitarakaz, obidadlea de la zapatizudera. Baila que aparenta agua en terreno agitada, Zulizan izudu, erragoin milioi, Mesu oiek, yurek atzituz, Errago milioi, mesu oiek, yurek arizen, Gotatzen izudu zurexan, Hattsuk izan gugituzu lokalizatut, Habestu edu. Dipertatuek, oso bitxia, Denzorugorratu, ozanzabotuzera geren. Zuremenizatzen izuzukasoba, Bueno, esan dene, Gurez detelatxetu, Eri batzen izuzukasoba, Unal etxe baten, Batzarra aretoan zaudela, Zene gotxik esan, Eri batzako, Eri batzako, Eri batzako, Zene gotxik esan, Zene gotxik esan, Zene gotxik esan, Zene gotxik esan, Eri batzako eskonto, Eri batzako, Zene gotxik esan ene, Bein dozako, Eri batzako, Zene gotxik esan, Zene wantxik esan, Zene gotxik esan, Zene gotxik esan, el policiales en el hospital, lo que ha pasado, sumando de la ura, ponla la lua de la salta, que se le quedó en el hotel, por eso eso era la ancho, nerecen la narra, con la aeroportuación decir la narra conche, sino que se ha venido a las piernas, y eso era cuando castelan la batua. Eso era el test de esto de la guila, que era el señor borrado en el hotel, donde se lo hubiera en el hotel, y así se quedó en el hotel, y se quedó en el hotel, y salieron de la Georgia, y se quedó en el hotel. Conto de Tiena que el día, sino que el día no se hicieron, otra vez, si no tenia la edición y dos cuadres que se hicieron en la época, después de la que la hora de la correntina, entonces los mataron a la correntinaans desde las cortes. En la correntina, cuando se lo sacaron en la correntina y en la correntina de las cortes, con la correntina de las cortes y la correntina de la correntina. Entonces la correntina de volver a la correntina. Existente alemónica. Erderaz, bauta, bauta, gure... Echazo utzi errealitateak titularon bat. Echazo utzi errealitateak egian historion bat. Echazo historia bat. Eskartazo programatuta uneko unian bat azeitzu dato bat. Ni, eona ez, empatu zurek gorena. Ni honintzen batzotaren egun alberdiko eskainako hau zetik gorena jalan egin. Eta... Aztali goetxeak egabatu zun... Bueno, itxaliak, dira kolobatu zutu. Aztali goetxeak egabatu zun kataloniako hau zian poesiak indakos sosten guztien batera atzaliak. Inteligenziak optimamenteak. Beregaietik dago baena, eta beregaietik deluskoboz. Eta, iak edo zunan saurut asunitarra koordinatzeko esarretakoa da horretun gauztan egon egin. Ouzkoboz, baina, inteligenziako dime nire bergaietik dago eta ¿Lana, lana, etcétera? Mejor, lana, lana, sí, por ahí. Así, por ahí, la detección de... Se hacen ya hace carácter, es decir, marchena, que se hacen de... ¿Usted conoce a las personas aquí procesadas? ¿Tiene algún elemento de desconocimiento que le impida a usted de ejercer su labor de testigo diciendo la verdad? Está hecho, no. Si usted procesa alguna vez, está hecho, sí. Por torturas, en primera instancia. Y luego fui absurdo por el supermercado. Y ahora, con la autoridad de tools operarios, dicen que después tú, ¿Me harán el menudo? Entonces, pues, lejor al абсолютно todo, el proceso es la manera de새 de rookía publica, es decir, tambiénый motto de ser así, soy quizán parte del plan de OAuth y 자꾸 60itectos en la threeие 세번 você del mundo español. Y yo creo que soy todo. Pues sencillo. sobre la agenda de la segunda parte de la ley. Entonces, sí, fui asuelto en primera instancia y luego fue condenado en primera instancia y condenado en primera instancia. Ahora, cuando se puede que el caso de las autoridades de la ley se la ayuda a la ley de la ley, lo que es mi caso, se va a la ley de la ley, condenado en primera instancia, la ley es suelto en el supremo, por tu ser así, así lleva la ley de Navidad en el lado y para que no sea la ley de la ley de la ley Y eso es lo que se va a hacer. Perdón, así vinieron, así vinieron, así vinieron a la mezcla portuguesa de la resolución de la acusación particular de la abogatoria que dicen, pasaron de saliós, es la sanción. 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 La sanción. Es la sanción. Es la sanción. El primer adiós a la sanción. Allí, son la sanción. Y es la sanción. Es la sanción. Dau la historia, volumila txaldean el otro de contamos, la inteligenciación es la sanción. La sanción. El supermerco, los que la inocentes y la entidad en la sanción de la sanción libre de contamos de la sanción. y al arrojotzen a irakomandante haguen y yaquinez de salud zeinten que maten dugu pista falsa y den dugu, en el primer instante alegría, zen izango da, izan balima da condenatua en primer instante y hasta eskizazen en el duce, zer izan condenatua en primer instante beraz, casataria magoaz, en primer instantea condenatuta da un batendita beraz, 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 que las sol un ratón, suben a exceptuza de sal, pero el duce a una voz, dicen que le bendanusia, que la hola, estoy tratado a maiz, calibre de restitución la condenatuta, aquí a la condenatua here que lo supremo que asó el ditula e da que lo, españa condenatuta por malos tratos se han estado es por torturas, por malos tratos bueno, hoy está, one recolanean urgencia baten, quincenzo y se cuicen que no es lo que había dicho antes de ir a la figura. El publico sobre el tronazo, que yo quiero celebrar eso. Te respondes a la edición de la edición de la edición de la edición desde la edición de la edición de la edición de la edición del documento y las herramientas de la bibliografía. Hacemos que con él, lo aprendiamos y lo aprendiamos. Entonces nos vamos a la comunidad diciendo que les hemos escuchado así que ya las preguntas y la gente no es mejora. Ya hemos dicho que no lo vamos a ir al video, nos vamos a ir a la cara. Y dice, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en la capital del cueluto que en la gente tiene un del IVJ. O sea, que tiene que poner l COVID, que el que tiene que ir a la vida. Se van a tener que estar en la vida, entonces que nos llamamos a la iglesia de la instancia. Es que caer en la vida. Sólo es sólo si dice que elwindan a la vida. os iba a tener que aprovechar, Y el último tiempo que se contaba, el futuro de los deportes, en la pandemia de México, y se compara con nosotros las experiencias. ¡Habarra con nosotros, que se sentó en la publicación! Se sentó en la lucha de los senadores. En la opacienta, él no estaba... Solo un hipóteso. qué切amos en contacto. Había que 14 años, 20 años de comunicación, hablábamos con control y la evolución de España, porque la gente se basa por un resort. Hay que decir que todo el mundo la gente tiene que ser más importante, con los otros puntos que se protegerán que se Chief no es demasiado, pero también tiene que ser el inglés. El El ...es que este gabe ilustratzeco, y autotar es que artabezense, no se haga nada, no se hacía nada. Se ayer y hacía nada. El entendióse, que la checkoutera, lo que no lo hacía. Quijín, la historia, en el 808, que se habla de la gente. No es una, ni que... ...esan berri dunak iduaz en dituz, no es una iba de inocebira por aquí, pero es de la oso jurídica, la lagoña narciana, la lagoña euskera que no se entuan, la lua, la pereza, pero a San Teres hacía un poco de beso también, el cartubea, y, masakos Martsello que es... Pero Maribel, que tenía que hacerlo, ¡No, no, 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 no. Pero la mayoría se hablan de la historia, y la literatura de la historia, y el tamaño de los que se encuentran las informaciones de la historia. Que es el libro de la historia, la historia del libro de la historia. Así que, se lo ha hecho ahora. Y lo he visto en el libro de la historia, que tal, del diario, Pero, en realidad, en Malagos hablaba con Chispo. Y, por lo tanto, hablaba de los libros, 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 los libros. Hale gutxa, faltxua eginez, baina hori beti egin de luzkeraz. Eta erabiltzen dut, azkenean esateko, ez ez hori, ez da zegoizekoa, hori beti bertatu da. Zurrumurua hori izin den, hauskotasuna hor dago. Eta orain ze bertatzen da, informazioa de berazteko modua ez dara, replikala, hori zontala, ezin zaretu ditala. Hierarkia erigaleko informazioen banak eta ero zabaltze horretan, aplikatu ditetira, garai batean, funtzionatzen ziren eskena. Notredam, erreda. Erdi arora, bueltatuko bera. Erdi arora, erdi arora bueltatzen. Eta honetan ez bai. Zurrumurua eta golo-boloak eta esamesak, eta mutxurrimen ze hitzek eta hola esaten ziren agarai batean, horiek dira horain dauzkagunak feisno izenarekin. Baina izen horrekin daukagu izana bat. Eta izana hori, aztertzeko, aztertun berda, erri literatiba. Aztertun berda, bere narratiba, bere egia eraitzeko modua. Eta hakin berda horiek ez direla bakarrik informazioa eraritzeko modua. Eta errealitatea erandatzeko sistema bat, alegria performatiboak dira, alegria pigmalioen ikusperitik, aztertun berdera, eroiatrogenikoak. Zerra iatrogenia? Iatrogenia da, adibidez, ibaho, ameriko baten gana eta esaten dira, emendak arte miña eta emen, eta emen, eta emen, eta emen, eta emen. Eta horiek editen du historia oso bat. Historia amerikoa da ditzen dena. Eta historia amerikoa horrenda da bera, itxajartzen du. Artrofia eta artritis eta ez dakitzen dena. Izena jartzen dira horri. Baina, alako da autobatzen dena. Pilmalioen efektua hori da, azkenean, nik erpatzen dena beste lagun bat. Erpatzen dena nire, juntezko referenziak izan diren, akba adibidezkuko lapasar, zerri da, eta hola, gulortzeko egia, gote dagoen egia, horreik izan diren, baina erpatzen den baita ere Alfonso Sastre, lagut miña. Eta Alfonso Sastre, balu, etxegarai, euskal duna, euskal duna, euskal duna, literatur nobel saria egizatzen, oksitaniako, zerrikin izpareneko batean. Eta, onen badu, orra bat, anterkeia, dara, euskal dara, euskal dara, zar bikote batek, gazte bata. Orduan, inguruko guztiek, ja, zirira esaten kostea. Bikote horretan, gizona zara da, emakumea ez da horren zara, eta datoran da, oso dut zara da, eraz, hor sortuko da zerbait. Sortuko da, sortuko da, sortuko da, sortzen da. Horri deitzetzen da jo, baita ere, zera, Thomas teorianz, eta profecian ez egitua azi misma. Horri dati, horri dati. Zurrumuruek, ez dute bakarrikan informazio faltzua edo, ematen, ez gareza, erretu indatea, performatu egiten dute. Dideratu egiten dute. Halea, paisek idazten duenean, idazten duena, horretan, ez du bakarrikan informazio gaizto bat, edo bezurrezko bat bat bat, 感zen, harida, etekin batean bilatat, area herrera ditatea horri performatzen . Zertalako? Niren, terrorista bat, tesgatza madar. Hortum.. Aztertzen dugunean, feiz nort. Aztertu behar ditugu eriaren Eriaren zorkuntza eta iraikuntza nola den, eta ulertu egian ere pala moda buru zelaik bat. Eta hortan, nik debaterako gusten dut plantea bendua. Eta da, betiko ikuspegi irautzale eskertiarrak esan du, egia irautzalea da bez, iraikuspegi da. Beste bat esatea da, egia iraik egiten da deron artean. Eta hori, egia borrokarako da, borrokatu behar da, egia. Ez dago, berez egia. Hor, fukolten gara guetatzen, horrek bietzen horri, parresia ikuspegi filosofiko dik. Eta zer da, egia den bila jutea, baina hain zuzen ere, nola baiteko, osea, edak aztertuzun eskola zinikoa, eta haie aurre egin ez. Egia ez eroso horiek ira zabaldu behar birenak, polemosarako, polemikarako, polemosan, gu da den jainkoa. Baina, azkenean, polemikaren bidez lortzen degu egia. Ez degu inoiz, egia osoba izango, gu beronek, jakinin behar dugu egia, nola ere ekitzen diren, eta hori da, nik adibiri batzuen bidez, eta ikuspegi teoriko batzuen bidez, zabaltzen, zariatu nahi izan da, liguruanekin, eta oso konzik dago, eta aldariarekin, lagonekin, eta hauskik ditu zareten adizkidekin. Adizkideak eta poen artean dago, dazkibrengo jabeak, eta prestatu ditu, arratatantua batzuk krokkeia batzuk eta batzukkeazan, batzuketa batzunketa batzuketatzen, ez ekin, ari abalmenari nolten dagoen, baina gaur dien anten bentsat, osparatuko bירu izun dut geriratzen, beste kasorak konzatzen duena da, polmur juvenaren arretzik batzentua, polmur juvenaren, zorgul juvenaren kartxe batzantua, nik eztatu nu zoldauzkana horrek, dira berdindak edo, nirene batzik, zoldaren batzik zoldauzken bozaten duten, nire nu zoldazkan bateriaren, y con la obra comparte con las… ¿Por qué se basa en la tuya? ¡Interneturno! ¡Exacto! ¡Edustaquemos en la tecnología en la Escuela de la Universidad de Hacienda de Guaradá. ¡Exacto! Tengo que saber, no? No es nada, también no es nada. Los Pintos del 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 Pintos. Ajá. Ni si se lo hizo, comentaba que los pasan que había aparecido con alcohol y arroganse. Bueno, pues... ¿Tenemos un comentario? No sé, es decir, irakurri. Hora hipatzen la... Se institución... De su parte, como en el fondo, de reptiles, aipatú de su, casetario, nominando, o sea, se maneja si manejas la información ¿no se va a ser? Se va a ser? ¿No se va a ser? ¿Vale? 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 y de la edad, el tiempo que se quedó en la historia. No es nada, la historia del río. Antes de la historia, la historia de la historia, y la historia de la historia de la historia, y la historia de la historia, se puede ver que así se ve. Y es que el tema de la historia de las cosas. Tienyendo, lezoco a Rikota Berna jatzen zuten, adibide bisak, era bateko sumisioa, etaren arrinduei. Eta hori ilustratzeko, bueno, konbidanko irabide ezbaimetan, epaiketa osko saioan, entzuketa bat, botasuten adidez, Eta hori ilustratzeko arduradunak, Rikotako arduradunak, Joani Pizazueli, etxeizuera. Eta hori bat ezin dugu, ezin dugu, traga perrak eta ludopatia gultzatuetan izan, loteria eta azar, fuera. Orduin, eskintza bat zutela, zeana, marcianito enmakina bat. Eta hori jartzen dugu, eta hori izan indaltzeko aien teoría. Eta hori izan, bergindatu noraino, norainoko sumisioa dago ez. Eta hori izan, eta hori izan, lezo, zinelu ez egola, errikoen sumarioan. Eta hori izan, eta hori izan, jarri izan, zehabezela, ikurrezela, notizi izan, eta hori izan dugu ingat tube下z dankaren혀 ratatzen dugu enten casey? Hizan elak zuen ere, Ettenhago Alderagatzen, Eta hori izan, hori izan. Efecto benetan, hori izan... Ese esan gode gu, mejor para ellos. Bukatu da, tinielu. Eta horrengo gunean, eze goen, eze goen, horrengo inguruko argi bideri. Ezean, no, pues tinielu lo que leen genio na, pues eze de ezean, pues ya, ez dakit, eh? Ez dakit, no es, o sea, horrengo, molabite kolotura, eta batzuk, batzukan, esate gu, txatu zen, eze, erreinua batzukan, eh? Ba, bila, Foucaultek, beti, egiaren, planteatzen do filosofiko horren atzitik ganeinibizan bestik uste ibatetik, irurogoita ama iruan egon zan Brasilean, eta orduan, 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 alako konferenzietatik, itzalditatik, zortu zan jubilu bat, erdiela forma judeik. Erdun, egia eta forma juridikoa. Orduan, planteatzen zituen, egia sortzeko, iru, alde, egon direla, egiaaren historiak. Ez dara egien behar, ez dara, pensatu behar, egiaak, nola baiz, egia bat egia bat zela historiak. Eta, egiaak bere historiak ditula, egia bakoitza bere historiak ditula. Orduan, asera batean da, forma, klásiko, demago, errekoa, egia politikarekin eta jakinduriarekin dihoa, eta nintzen gare bai, bigarrena da, sinizgareia, beraz, erligioarekin, 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 orduan, orduan. Eta, ilugarrena da, ilustratziotik egin aurrera, forma juridikoekin bat, egia, egia, sortzen da, zuzen bidetik. Orduan, ahalazka egizatzen duen, guk sortzen de goberia. Eiz? Bueno, segretatzen ari da, orain, feiz diuken planteamendu geroenekin, plene esan dertizkak. Elegia, potereen handak eta vertikalitazionartik, orduan, estilo, saban, sakabanatu agora, hau fakultek ari pantzen zuen, mikrofisika del podere. Mikrofisika. Eza, nola sabantzen den, poterean. Erdiaren, eraipunzan ere, berriro ere, erdiaren handezela, siniesgarritasunean gaude. Sinesgarritasuna, naturit lagistatu egiten da. Egemo, eria, hegemonikoak zortzen dira, errizioaren handzera. Ez politika, arrolo klásiko handezela, edo, ez kapitalismoen, industrialaren garaia handezera. Orain gaude, beste edia, edia osteko garailea. Edia osteko garailea. Eitzen denan, posverderan. Hor du, horaz, diguna erapolizazioaren. Sogepatu zonka sortan, eginenaren dramatikoa da. Eginenek izan zuen, denizi, satanizazio bat, urteetan. Zatuzuna. Eta, zuko garailea, 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 komunikadea datzu, Euskal Herreko, hauzi, erakunde, edo, azpigitura, bat, hapzen zutela hitzatan, eta, urtebetu kopea, seizazpeditza ipatzen zutela, eta ereki lu dututa, azpigulu dutare, eta ereki lu dututa, urregunen, 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 eta, ezkuliburarena bat, eginekin gertatuzen. Eugurena, eginek jasatzen du, satanizazioa! Urteetan. Eta, vorregunakala, horrela gabe, egin beharakala, horrela eta, sirek, egin beharazen, garailea. Eina huetan gertatzen dira, kataluniako, gauzian, zwezuan gaurendean, bolize guzian, jen dutak, inteligenzia sarditzu zutoko, ez horiek, burutxo hagu dira, du horiek edoakete diskursu propio, anyesko dira da, de respeto a la iglesia. El guanaztelenen deklaratuzun batek. Arra, ikazeleaz bakar jari getu. Eta purere, expresatzen gorda, ahiaga, goreneko hauzi aretoak, presio bat edula, en la historia, 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 la banakintzartzen bat, bestia, lejua, fresco, fresco, la banakintzartzen bat, la banakintzartzen, bestia nikusten dain, irudianzen zare, anakxatzen zute, aterakotxara, condenatuta. Oida absolutzera, eta txorik eta usok, oida, oiesko politziak, dokatzen, massa, gore, neumana, inteligentzia, eta, 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 y hablan de esa desesperación y hasta un momento te van a irse de acuerdo. Si no se acuerdan de los colegios en los que estuvo, nosotros tenemos que juzgar aquí cuestiones que hayan sucedido en el tiempo, actos, hechos, en el tiempo, en los sitios concretos. Si ustedes no se acuerdan de los sitios concretos, pues, sanas de salva, vuelva en septiembre y aprientaselo por otro lado. Eta, eginena, en primitivo, eginena la escuela de 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 la escuela. Eginena, eginena, esan zen, eginena historia da, eginena punta, esketa matan. Zubizis, zara España, zara erreitarnoan bat, izan gabe fatxa bat, eskiba, eskiba, sazak un periódicoak apunta esketa matan, zerrarlo. Eginena, eskiba, esan zen, fabrikazio oso bat, esan zen, campaino oso bat, esetan izatzen. Horratik, esan zen, eginen itxieraaren, itxieraaren, la entzuna, el atuizaren, esekzion, o deira o abonal. Oida, compra toz diakzu diario egin, ez ardinereta bai kompren non. Eta, zudean pasu hori izaten, hori izaten, hori izaten. Eta ez bacana ekan hori, gurmunia ere, izolmitu diteztu da hori izaten eginen. Hori izaten egin guzu, itxito, izetutene eztuko hori izaten eginen. Iskio, baina baina, baina, ez? Euskal erre egitektu hori atsik, buskal errean, zurean, hori izan zen, izan zen, baina izan zen izan osopetu. Seguro, sektore baten obrera, txurakoria, satanizatuta, ondorio, ardeitu. Martsoaren, duela guía, Martsoaren amaikagetatuzenean Madrilen, Deneik bazeikitean entarretzaba izan. Eta, denek esan behar zuten, eta, izan behar zama, ezin bestean. Ezin zan beste gauzalik zabalu. Hemen, eh, Ibarretxek, Piren Azkaratek, Gerofro, hain bazeikitean, ezen. Gerofro batu esenz, ez dute barca milkeskatu, baina argel berrueta, hil dintetutu. Eta, dintzuten, horregatik, bolida, tirmalik ezeko. Eta, da, 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 da. Endicoruka. Eta, taxuari. Eta, keirusa laipa acasa. Eta, am piecesk sapeatloe.